Néstor Aburto dice que viene con una noticia interesante. Interesante porque, ¿cómo están? Buen día, tiene que ver con la marca país. Marca Chile. Chile, de todos. Bueno, en París se ha desarrollado durante esta semana una de las ferias privadas que concentra principalmente a operadores turísticos del Orbe. Es una de las ferias, señalan, más importante para el turismo. Y por eso, en general, se hacen grandes esfuerzos, tanto del sector privado, pero también del sector público, para poder potenciar la imagen país. Yo los voy a invitar a quienes están en Vivo Vivo TV viendo, ustedes lo van a ver, obviamente, pero a quienes están escuchando la radio les vamos a estar relatando lo que vamos a ver. Tiene que, esto es una chilena que fue a esta feria. Caminó por los pabellones de la feria en París. Tienen una cultura muy grande de feria. Escuchemos el audio donde ella va relatando y de ahí le vamos a entregar los detalles de qué se trata, a quienes están escuchando la radio. Lo más importante de Europa, esto es en París. Les voy a mostrar un poco. Los están de todos los países. Están todos los países acá en la feria. Y este es el sector donde están los países de América. Creo que ahí se ve. Y les voy a mostrar que están todos. Está Guatemala, Colombia. Están preciosos. Está, bueno, obviamente está Estados Unidos ahí. Cuba. Preciosos. Están muy grandes. Acá está Brasil. Allá se ve República Dominicana. Un poquito más allá atrás. Nicaragua. Acá vamos a ver a los vecinos argentinos. Miren, están preciosos. Arte inversión para poder fomentar el turismo y crecer. Perú. Preciosos están también. Y Chile, que no está. Porque nuestro país no invierte nada para poder potenciar a la industria del turismo. Esto es una iniciativa de Crucero Australis, privada, sin ayuda de nadie. Donde invitan a una agencia de turismo receptivo chilena, que es Viva Latinatur. Ya, ahí está Chile. La verdad que, claro, esta empresa privada, que está fuera de todas las federaciones, de las cámaras de turismo. Ellos pagaron para estar algo muy modesto. Podríamos decir vergonzoso al lado de Perú, al lado de, perdón, hasta Nicaragua, que es una dictadura. Cuba. Cuba, otra dictadura. Lo que pasa es que en Europa hay una cultura de las ferias. Eso iba a decir. Sobre todo los franceses saben muchísimo sobre esta materia y lo italiano. Franceses, alemanes, italianos. Es una cultura y es una maravilla porque hay de todo y son muy temáticas. Incluso hay ferias que son cerradas solamente, por ejemplo, para las personas interesadas, no para el público general. Y son enormes. Dentro de este panorama de la cultura de las ferias, imagínense lo que es una feria del turismo. Donde se vende la ilusión de viajar. O sea, la sofisticación que hay ahí. ¿Por qué conocer los países? Porque finalmente, más que algo determinado, es los países. ¿Qué tienen de atractivo los países? Perú, de hecho, en general usa muchísimo fotos de sus platos. De su... De Machu Picchu. Bueno, Machu Picchu, claro, en la parte también ir a surfear al norte de Perú, etc. Nicaragua tiene un stand enormemente superior al chileno. Lo de Chile es una vergüenza. Es mejor no estar, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, Chile no... Esta es una empresa privada que es un operador. El asunto es que preguntamos. Ya. Y no respondieron... Sí, dejar bien en claro eso, que esto no es una representación estatal. No, es un privado que se instaló en ese lugar y que obviamente llamaba la atención porque no había nada más de Chile. Se preguntó, va a haber una comunicación, un comunicado oficial de parte de las autoridades de turismo del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero se ha señalado que esto es una situación puntualmente que los privados resuelven si van o no. Y en este caso habrían resuelto que no iban a participar de esta feria internacional y que finalmente esta empresa, esta naviera de Magallanes, del sur del país, que no pertenece a ninguna de estas entidades, decidió viajar y tener su propia representación en esta la feria más importante del mundo. Ahora, la pregunta, por ejemplo, nos contaban París, Costa Rica desembolsó, el estado de Costa Rica desembolsó muchísimo dinero y cualquiera que nos está escuchando en París, tenemos auditores que nos escuchan a través de www.chile.cl, en el metro de París, en el radio céntrico de París estaba el logo de Costa Rica con su fotografía de su belleza natural, etc. O sea, es también el contexto de aprovechar de hacer turismo porque va la prensa especializada, están las principales compañías de turismo del mundo, que ustedes saben que para que los alemanes u otros lleguen a Isla de Pascua o Rapa Nui, o lleguen a las Torres del Paine o a San Pedro de Atacama, es por operadores turísticos, son claves ellos. Pero Cernatur también tiene una labor de coordinación del mundo privado, siempre lo ha hecho. Y tenemos un video. ¿Hubo una coordinación o un intento de coordinación del Cernatur? Dicen que sí, no tenemos mayores detalles, pero dicen que efectivamente porque estas ferias obviamente no se ven un mes antes, se trabajan con mucho antelación, pero que no habría habido un ánimo dentro de la industria chilena a participar en este encuentro que obviamente hay que pagar para formar parte de ello. Pero mire, me gustaría revisar un video y se lo vamos a explicar luego a los auditores. Esto es otra de las ferias, esta es del año 2018, también en Francia. Y fíjense que en este, el año 2018, que sí participó Chile, ahí hubo la mano de la imagen país y se hizo y se puso la marca Chile. Y era realmente bonito, o sea, un stand que es, hay un video que circula a través de las mismas páginas de la marca Chile y se muestra cómo se construyó el stand, tenía fotografías, tenía los Moai, tenía las Torres del Paine, la comida, Valparaíso, etc. Definitiva, así se ha hecho. La pregunta es, claro, ¿hacemos el loco finalmente? ¿Que dejamos mal el país? Yo preferiría que no hubiese estado ese stand. Que no existiera Chile en la feria. Es mejor, es mejor que eso. Y, bueno, pues se preguntan por qué la FIFA saca a Chile del... Es que, bueno, eso es... O sea, el señor de la FIFA anda por ahí. Es tan claro que la persona que grabó el video cuando está haciendo el relato para quienes están escuchando, ella dice, bueno, acá está Perú, que es precioso, y después dice Chile, que no está. Y no es que no esté, lo que pasa es que es mejor que no estuviera. Porque la verdad es que el stand es muy, 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 muy mediocre versus los demás. Que están ahí a su costado. Y si hay una actividad, yo sé que acá en Chile los privados tienen una actividad, una participación muy importante en todo. Pero si hay una actividad que es eminentemente de colaboración con los privados, es el turismo. O sea, hay que... La pregunta se está haciendo seguramente muchos auditores. Ya, pero ¿esto es responsabilidad de quién? Bueno, yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas de todos. Esta es una opinión, ¿eh? Sí, es compartida. Pero después del reporteo, de hablar con varias organizaciones, yo creo que aquí hay una responsabilidad de todos. No se está cuidando la imagen, digamos, del país. Pero más que la imagen es atraer personas al país, a Chile. Y ahí no hay una colaboración, tal vez por desconfianza de las autoridades del gobierno del presidente Gabriel Boric, de las empresas turísticas, de los operadores. Y demuestra también en qué estamos. Yo tengo la impresión, solo para terminar, recordemos lo que pasó con la Feria del Libro de Frankfurt, la más grande del mundo. Eso no era privado, no, era estatal. En que se invitó a Chile como el expositor principal, es una distinción. Y Jaime de Aguirre, por siguiente, sí, dijo que no íbamos. Y pese a que Chile había negociado ir, que se sabía que iba a ir, después retiró. Y después el presidente de la República no sabía y dijo, haga todas las gestiones para que vayamos, porque hay que ir. Y ya era tarde y nos fuimos. A ver, si es un poco todo esto también. O sea, así están las cosas. Y bueno. Ya, pero en el video yo me quedo con Argentina y Perú. Bueno, bonito lo de Argentina. Es que Argentina sabe que es animalista, no mucho de mostrarse ni Patagoria, nada, pero como que el color, como una Argentina moderno. Bueno, yo veo el stand de Argentina y digo, chuta. Sí. Si no fueran los vecinos. Sí, si uno los conociera tanto, diría, oye, el país. Sí, pero, pero, ¿sabes qué? A mí no me disgustó el de Guatemala. No, si están todos bonitos. Yo le voy a decir que, después de Argentina me gustó Cuba y Nicaragua. El de Perú, precioso. Chao. 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 En rato.